Esta es La Zeta, 107.3 MHz, XIVR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México, constituyentes y reforma La Zeta. La Zeta, 107.3 MHz, XIVR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México, constituyentes y reforma La Zeta, 107.3 MHz, XIVR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México, constituyentes y reforma La Zeta. La Zeta, 107.3 MHz, XIVR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México, constituyentes y reforma La Zeta, 107.3 MHz, XIVR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México, constituyentes y reforma La Zeta. ¡Ay! ¡Marty! ¡Qué onda! ¡Les deseamos muchas, pero muchas felicidades! Estas son las mañanitas que canta el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Despierta, Santita, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. La Fiscalía del Estado de México investiga amenazas contra Andrés Manuel López Obrador. Ayer se cumplieron 10 días de miedo para los migrantes en Estados Unidos, baja el gobierno de Donald Trump. Se enciende tránel en la autopista del Sol, tienen mucho cuidado. Presenta nueva denuncia por corrupción durante el gobierno de Javier Duarte. Hoy en las Naciones Unidas, que es 29 de abril, se celebra el día de la condenación de todas las víctimas de la guerra química. Esto lo informa Opeaku. Y mañana 30 de abril, mañana le decimos, jajaja, quédense, ¿verdad? Quédense con ese miedo, con esa intriga, ¿verdad? Vamos a presentar a cada uno de los integrantes. En la consola digital tenemos al gran Almanos Mágicas y lo recibimos con un fuerte aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Tenemos en la consola digital a Marti Martiñón, que nos celebra. ¡Aquí estoy! ¿Verdad que sí? Tenemos a la Chinita y a Liz, la niña más feliz. Y me presento... ¡Yo soy! Mi nombre es Luis Eduardo Hernández, hasta conductor de este lindo show, que es la FETA 7.3 FM. Yo soy Luis Eduardo Hernández, hasta conductor de este bellísimo y porgería de el show. El show de la FETA 7.3 FM son las 7.14 minutos. Y la frase que nos van a estar acompañando el día de hoy es... Esta bonita frase de sábado es... Es... No esperes a que llegue... No esperes a que llegue el momento. Perfecto. Mejor, toma el momento. Y hazlo perfecto. Así iniciamos este grande show. ¿Verdad que sí? Los teléfonos en caminados son en 52, 59, 23, 91 y 52, 59, 08, 29 y 55, 73, 37, 80, 33. Ya estamos iniciando esta porquería de show, ¿verdad? Pero que inicie... Que inicie... ¿Qué creen que inicie? ¡La Brennalina! ¡La Brennalina! Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. ¡Sube laムalina! ¡Sube laムalina! ¡Sube laムalina! Cuando empezamos, no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas, yo comienzo a temblar Les mandamos un saludo a mi gran compañero, el tegrateño Molonina Que nos... Que ya casi va a ir a las setas para que los esté acompañando aquí Con mi compañero Luis, yo quiero saludar Para que también pueda empezar son Que es a las dos A las dos Sí, ¿verdad? A las dos A las dos de la mañana Y también a las dos de la mañana A las seis de la mañana Pero Ha llegado el momento De la reflexión Del día de hoy ¿Cuánto ganas? Papi, ¿cuánto ganas por hora? Con voz tímida y ojos de admiración Un pequeño recibía hacia su padre Al término de su trabajo El padre dirigió un gesto severo al niño y repuso Mira hijo, informes, ni tu madre lo conoce No me molestes Que estoy cansado Pero papi Insistió Dime por favor ¿Cuánto ganas por hora? La reacción del padre fue menos severa Solo con... Cuatro soles por hora Papi ¿Me podrías prestar dos soles? Preguntó el padre El padre montó en colera Y tratando con brusquedad al niño Así que Esa era la razón Para saber lo que ganó Vete a dormir Y no molestes Muchacho aprovechado Había caído la noche El padre había meditado Sobre lo sucedido Y se sentía culpable Tal vez su hijo quería comprar algo En fin Descargando su conciencia Su conciencia dolida Se asomó al dormitorio de su hijo Con voz baja Preguntó al pequeño ¿Duermes hijo? Dime papi Respondió entre sus ojos Perdóname por haber tratado Con tan poca paciencia Aquí tienes el dinero que me pediste Respondió el padre Gracias papi Contestó el pequeño Y metiendo sus manitas Del abajo De la almohada Sacó unas monedas Ahora ya completé ¿Me podrías vender Una hora de tu tiempo? Preguntó el niño Hoy tengo que decirte papá Que el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos Todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá Te quiero más que nadie Y cuando estoy a tu lado Todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche Y el sueño ya me venció Estás junto a mí Estás junto a mí Y me miras dormir Y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño Y el mundo veré como tú Te comprenderé Mucho más y mejor Y la vida venceré La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hoy tengo que decirte papá Que el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos Todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá Te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado Todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche Y el sueño ya me venció Estás junto a mí Y me miras dormir Y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño Y el mundo veré como tú Te comprenderé Mucho más y mejor Y la vida venceré La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 la. Estamos conociéndonos tú y yo Y estamos empezando a enamorarnos Ya da mucho camino, ven te quiero, te amo Pero ya nos deseamos Ya estamos bailando tú y yo El próximo paso puede ser un beso a Dios Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Falta mucho camino, ven te quiero, te amo Pero ya nos deseamos Ya estamos bailando tú y yo El próximo paso puede ser un beso a Dios Gracias, solamente les voy a preguntar una cosa Ustedes en sábado, ¿escuchan radio o la Z? Esta es la Z Una estación de Grupo Radio Centro Máximo